hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo hoy hablaremos de la concentración de riqueza sólo 10 países en el mundo concentran el 60 por ciento de la riqueza mundial el primer puesto se lo lleva a china en este ranking según un estudio de la firma mckenzie y company un estudio de esta firma el aumento del balance global el cual productivamente se está usando la riqueza se planteó los 10 países con más concentración de riqueza que representan este 60 por ciento y según este estudio se dice que el mundo ahora es más rico que nunca hay más riqueza más pocas personas concentran más ese porcentaje de riqueza la riqueza neta en el mundo total aumentó 514 billones de dólares en el 2020 frente a los 156 billones de dólares en el 2000 china es el país líder y además otros países que están en esta lista está australia canadá china francia alemania japón méxico suecia reino unido y eeuu el vínculo entre el crecimiento del patrimonio neto y el crecimiento del pip ya no se mantiene de acuerdo con este informe el crecimiento económico ha sido tibio durante las últimas dos décadas pero los balances y patrimonios netos se han multiplicado china al llevarse el primer puesto su riqueza alcanzó 120 billones de dólares representando casi un tercio del incremento de la riqueza neta en todo el mundo esto se verá el crecimiento acelerado de china sigue eeuu con 50 billones alemania 14 en francia 14 reino unido 7 canadá 7 australia 7 méxico 3 billones con 3 billones y suecia 2 billones de dólares qué opinan ustedes según este índice también aparecen los países que tuvieron ese mayor crecimiento de riqueza vemos a méxico un país que se está industrializando un país que está completamente en crecimiento me parece digamos en esta lista ver a brasil no lo vi en esta lista indonesia me parece que es un país que va a aparecer en los próximos listados porque son economías muy fuertes que se ponen como una potencia mundial igual que india por su gran crecimiento y su densa población qué opinan ustedes no olviden suscribirse comentar y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo